Mil muñales vuelan en la sala de estar Yo no quiero sentir esto, quiero irme a otro lugar Busco algo en el bolsillo que me haga olvidar Yo no quiero la inercia, quiero simplemente la invitar Quiero tocar el cielo antes de estar muerto Quiero tocar el cielo antes de estar muerto Quiero tocar el cielo antes de estar muerto